En plena Plaza Mayor. Vamos a conocer esta noche a Héctor Méndez. Es un cantautor de Salamanca que vive en Madrid y que hoy nos va a visitar para presentarnos su música. Estudió Ingeniería Informática, pasó por Londres, regresó a España y sigue escribiendo canciones como la que nos va a mostrar aquí esta noche. Lo que vemos es un videoclip de su anterior trabajo y viene a contarnos sus futuros proyectos. Se llama Héctor Méndez. Cada viernes nuestro resumen del programa Más Sin Complejos y ahora lo que vamos a hacer es hablar de música y escucharla aquí en directo en la 8 con una persona que dice que en la calle es donde uno se la juega tocando porque ahí no hay trampa ni cartón y aquí tampoco. Les voy a presentar a Héctor Méndez. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Héctor es un cantautor, es de Salamanca, aunque ahora no vive aquí, pero bueno, has vivido aquí hasta hace muy poquito, ¿no? Sí, bueno, pero vivir fuera no te quita el arraigo. Exactamente, aquí está tu familia, aquí vienes a ver a los amigos, a tocar, viniste el año pasado también. Sí, el último disco lo presenté aquí en abril. Lo presentaste aquí en Salamanca y hoy, aprovechando tu paso aquí ya que vienes de fin de semana y a hacer unas gestiones y a preparar nuevos conciertos, hemos dicho que queremos conocer a Héctor Méndez y oírlo tocar aquí en directo en la tele. Vamos a contar un poco de tu trayectoria. Tú cuentas en tu biografía que empezaste a escribir canciones un poco como un juego, que después fue una necesidad y ahora es más que una necesidad, ¿no? Sí, que sigue siendo una necesidad, sí. Empiezas un poco jugando, ¿no? Tengo una guitarra... Bueno, de hecho, empecé a componer sin saber tocar la guitarra, porque yo aprendí a tocar la guitarra ya bastante mayor. Y bueno, pues al principio es, vamos a intentar hacer una canción y luego ya llega un punto en el que necesitas expresar determinadas cosas y se convierte realmente en una necesidad. Vas con el móvil por la calle, se te ocurre una melodía, la sacas, la grabas allí, no te vea nadie. Sí, ¿no? Dirán, este chico, ¿qué hace? Pues está colgada, está colgada. Cantando una melodía. Esto ahora se hace así muy fácilmente porque lo puede grabar en cualquier sitio, ¿no? Es cierto que los teléfonos nos ayudan. Y las ideas surgen así porque sí, en la calle, esperando el bus, ¿cómo? En cualquier sitio. Puedes estar en la calle esperando eso, en el autobús o el metro o vas en el coche. Y además que tienes que grabarla porque como nada la grabes, se te olvida, seguro. Claro, y luego dices, ¿dónde está aquella melodía tan buena que se me ocurrió? Sí, sí. Al principio uno no lo hacía. Digo, no, esto me acuerdo luego, seguro. Mentira. Y luego se perdía. Has mencionado el metro. Tú tenías ahí una cosa con el metro en Londres. Cuéntame cómo fue eso. Sí, bueno, yo tenía un sueño adolescente que era tocar en el metro de Londres. Entonces cuando acabé la carrera me marché a ir allí a aprender inglés y a tocar en el metro. Tú estudiabas ingeniería informática y es con lo que tú te ganas tu vida, ¿no? Sí, a día de hoy sí. Tú estás trabajando como ingeniero informático y luego esto de la música, bueno, no es solo un hobby, es mucho más, como hemos dicho antes, y sigues haciendo conciertos, yendo a muchos puntos. La próxima cita que tienes va a ser en Burgos porque vas el día 8 a un concurso y has sido seleccionado para un concurso de jóvenes cantautores. El sábado que viene. El sábado que viene, ¿no? Al certamen de Burgos, sí. El día 8 de marzo, el Día de la Mujer, por cierto, salen algunas historias relacionadas con el amor, claro, en tus canciones y allí es donde vas a competir. Y veremos a ver qué tal sale, pero bueno, el hecho de estar allí, de ir a participar ya está muy bien, ¿no? Ya es un reconocimiento importante, sí. Lo que estamos viendo de fondo es un videoclip de tu anterior disco. Cuéntanos un poco. Sí, ese es el videoclip de la canción que da nombre al último disco, que es Sentirte Cerca, y lo grabamos en Madrid Río. Eso que se ve ahí realmente es la parte soterrada de la M30, que es donde está al lado de Manzanares, al lado del Calderón. Para la gente que no conozca un poco Madrid, pues está ahí al lado. Y lo grabamos un día que hacía mucho frío y lo pasé un poquito más, al principio allí tocando, no sentía los dedos. Un día un poco gris, pero bueno, ahí esa canción que está llena de sentimiento y que le cantas aquí a estas dos chicas que aparecen en escena. Decíamos que tú interpretas que, por ejemplo, tocar en la calle o cuando tú tocabas en el metro, pues es una manera de hacerlo, vamos por decirlo de una manera coloquial, a palo seco. O sea, ahí sí que no hay ni ecualizaciones, ni posibilidad de mejorar el sonido, ¿no? Sí, y ahí es donde uno se la juega de verdad. ¿Y qué sensaciones tiene cuando uno toca en la calle y alguien pasa a la carrera? Pues no es que es algo que hiciera, es algo que sigo haciendo, sigo tocando cuando tengo oportunidad. ¿Sigues tocando en Madrid? En Madrid toco en el metro, ahora tengo también el permiso este que han solicitado, también lo tengo, pero donde más suelo tocar también es en verano, cuando voy de vacaciones, en los paseos marítimos, que allí la gente va con más calma, le apetece más escuchar. Están más predispuestos, ¿no? Sí, sí, sí. Para escuchar música. Y la verdad es que es una sensación súper agradable, porque yo llego allí con mi amplio, con mi mochila, monto todo, o sea, monto el Instanache, monto mi pie de micro y demás, y te pones a tocar, entonces ves como, con lo que cuesta llenar una sala para tocar, ves que en dos minutos tienes 80, 100 personas alrededor, pues subiendo tus canciones, aplaudiendo, incluso eso durante una aportación económica o comprando tus discos. Bueno, cuesta llenar una sala, tú lo has dicho, es que cuesta tocar en una sala, hoy por hoy, porque bueno, aquí cuando vienen los músicos, nos cuentan que cada vez se lo ponen más difícil a los propios empresarios de la sala, en los locales, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En Madrid cómo están las cosas? Pues en Madrid... Ya nos has contado que en la calle hay un permiso ahora para los grupos que pueden tocar, pero luego en los locales, ¿cómo está? Bueno, en los locales, pues sí que hay locales, cada vez hay menos, porque es cierto, bueno, pues eso, la subida del IVA hizo que los locales tuvieran que mantener también el mismo precio de las copas, bueno, al final la crisis la gente tiene menos dinero y al tener menos dinero pues también no la está al menos, entonces, sí que podemos tocar, pero al final no deja de ser un negocio, entonces, ellos te dejan tocar, pero tú tienes que llevar público y entonces, bueno, pues ahí hay un equilibrio, ¿no? También, bueno, a veces si gustas a los dueños o gusta lo que haces, sí que es cierto que son más benevolentes contigo y bueno, siguen viniendo aunque no llenes todos los días. Bueno, ahora estamos viendo, por ejemplo, las televisiones están llenas cada vez más de lo que se llaman talent shows, ¿no? pues programas de talentos que arrancaron con aquel famoso Operación Triunfo y ahora siguen con La Voz, incluso ahora con niños, ¿no? ¿A ti qué te parecen estos programas? Pues hombre, me parece una buena me parece una buena plataforma para darte a conocer, realmente no es la forma en la que a mí me gustaría, aunque no la descarto, pero no es la mejor forma o con la que a mí me gustaría darme a conocer más, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que últimamente es quizá la única, sales allí y te conoce, lo que pasa es que por otro lado sí que es cierto que si no hay algo detrás, o sea, por muy bien que tú cantes, etcétera, han salido muchos, hay mucha gente, yo creo que tienes que aportar algo más. Bueno, y hay mucha gente que se queda fuera en las preselecciones, en los casting y que son maravillosos, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de que se hayan quedado fuera, pues vete tú a saber porque hay otros muchos motivos, porque esto es un conjunto, es cantar bien, tener una buena canción, estar, no ponerse nervioso en ese momento, ¿no? en muchas cosas. Luego está esa otra plataforma que es internet, que yo no sé cómo la utilizas tú, las redes sociales, para darte a conocer. Pues las redes sociales, por lo que me han dicho últimamente, las uso mal. ¿Y eso por qué? Pero sí que las uso, pues porque, por ejemplo, yo soy muy celoso y mi intimidad, entonces, sí que estaba usando las redes sociales para colgar sobre todo cosas, bueno, para colgar única y exclusivamente cosas de la música. y bueno, pues el otro día estuve hablando con un entendido y me dijo que no se trata de abrirte totalmente y desvelar toda tu intimidad, pero que sí que hay que dar unos matices, ¿no? Todos los días o de vez en cuando ir dando algo de información sobre ti que pueda enganchar a la gente. O sea, no solamente que la gente te siga por la música, sino que también un poco sigan a la persona. Yo creo que es complicado llegar ahí al equilibrio, ¿no? En qué momento estoy, pues eso, dando, perdía mi intimidad totalmente y en qué momento no. Hay que buscar ahí entonces el equilibrio, aunque a mí me parece también muy bien eso de que haya una parte que sea de uno y que haya también un espacio para cierto misterio, ¿no? Porque si lo cuentas todo, pues eso queda ahí un poco ya demasiado expuesto, ¿no? En cualquier caso, claro, hay la cantidad de gente que ve tu vídeo, el que hemos visto antes o que ve tus actuaciones, ¿no? Pues es impresionante, eso sería impensable hace cierto tiempo. Sí, esto lo que está dando es la posibilidad de a mucha gente que no tenemos medios o que no tenemos el apoyo de fuera, pues poder conseguir cosas en menor o mayor medida, pero sí. Bueno, vas a cantar, como hemos dicho, el día 8 en Burgos en este concurso de jóvenes cantautores. ¿A ti te gusta la palabra cantautor? Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Hay gente que no le gusta mucho, ¿no? Porque le suena un poco más antiguo, le suena con un contenido quizá más crítico, no, a ti te viene bien, ¿no? Sí, es que yo creo que el concepto del cantautor ha evolucionado a lo largo de los años. Sí que es cierto que antiguamente se asociaba un poco a la canción protesta, ¿no? Y realmente, quizá los primeros no eran gente a lo mejor que fueran grandes cantantes, sino grandes contadores de historias, digamos. Pero yo creo que el cantautor hoy en día, para mí un cantautor hoy en día, es una persona que escribe canciones y las canta. Y bueno, en definitiva, ya no es el antiguo cansautor, que se suele llamar también un poco en el argot, sino que ya está un poco más cercano quizá al pop, hay gente que es más rock, hay gente que es más folk, y yo creo que ya la gente que escucha habitualmente los cantautores no tiene esa imagen, pero sí que para el gran público pues quizá sí. Bueno, el que canta y compone pues es cantautor. Como en esta canción que nos vas a interpretar tengo que decirte que es la canción que vas a llevar a Burgos, ¿no? Al concurso. Sí, es la canción. Tengo que decirte a quién le tienes que decir muchas cosas con esta canción, porque ahora la vamos a escuchar, pero ¿a quién le hablas sobre todo en esta canción? Pues a ver, a menudo a menudo la vida nos lleva a sitios donde no nos imaginamos, ¿no? Y bueno, pues por razones, bueno, pues por motivos de la vida, pues mi novia ahora no está viviendo conmigo, está viviendo en el extranjero, y me estoy poniendo yo creo que hasta con el lado. ¿Ves? Esta es la parte que yo decía, lo de no contarlo todo, porque ahora las chicas que te están viendo que dicen, madre mía, este chico tengo que irlo a ver yo, vaya, hay una novia, hay una novia por ahí que está en Londres. Bueno, vamos a escuchar como es este Tengo que Decirte, te agradezco mucho que hayas venido aquí a la tele, a la 8, a la tele de tu tierra, a cantarnos esta canción, te deseamos mucha suerte para Burgos, pero bueno, no todo es ganar concursos, ya decimos que hay 100.000 variables y no todas tienen que ver precisamente solo con la calidad, así que enhorabuena por estar allí ya seleccionado, gracias por haber venido y vamos a escuchar Tengo que Decirte, ahora mismo te acerco el micrófono, les digo a los espectadores que vamos a escuchar esta canción, después hacemos una pausa para la publicidad, porque yo después de cantar aquí los artistas ya es que no tengo nada que decir, lo hacen muy bien y ya nos vamos a la publi y volvemos con más cosas, así que te voy a acercar el micrófono, Héctor, a ver si lo ponemos que te sientas cómodo y cuando tú quieras, tengo que decirte adelante. Tengo que decirte que las sábanas se arrugan sin tu cuerpo, tengo que decirte que las patas de mi cama no soportan el peso de tu ausencia, ni el frío de esta soledad. Y tengo que decirte que te quiero, que tu boca es el tintero que ayuda a respirar y sueño con decirte cada noche libre de todo reproche y irme un poquito más. cuento cada día que descuento para vernos de nuevo, cada día que hace que ya no siento tus besos. Sabes que siempre te llevo en el corazón, pero hoy te tengo en la garganta y tengo que decirte que te quiero, que tu boca es el tintero que ayuda a respirar y sueño con decirte cada noche libre de todo reproche y irme un poquito más. Que las cuerdas de esta guitarra conectan el corazón a tus labios ya no llego y te regalo esta canción. Voy a cantarla tan alto por si el viento en sumisión aunque no te acaricie el alma si pellizque tu emoción. Tengo que decirte que te quiero que tu boca es el tintero que ayuda a respirar y sueño con decirte cada noche libre de todo reproche y irme un poquito más. Tengo que decirte que te quiero que tu boca es el tintero que ayuda a respirar y sueño con decirte cada noche libre de todo reproche y irme un poquito más. ¡Gracias!